A ver, sesión número 44 del día de la fecha, más o menos, 9 de septiembre. Estamos ahí, bien, ¿me escuchan, no? Bueno, entonces, estamos en el inciso 12, artículo 75, estamos leyendo el artículo 116, para ver la competencia originaria de la Corte. Bien, la reserva del inciso 12 quiere decir que esos códigos que son leyes, códigos de fondo, el Código Civil, Comercial, de Trabajo, Minería, General, y alguno más que ahora sí. Está dentro de las atribuciones del Congreso, profe. Ese código, el artículo 12, está dentro de las atribuciones del Congreso. O sea que es como que corresponde al Congreso dictar esas leyes de fondo, y ahí no intervendría, digamos, no sería una atribución de la Corte. No. Momentinho. Momentinho. ¿Es tan atribución del Congreso dictar los códigos de fondo, cómo dictar todo tipo de leyes? No es que haya una distinción ahí. El Congreso tiene la misma atribución. Perfecto. Pero los códigos de fondo tienen una particularidad, o dos, si se quiere. Es una ley que va a regir en toda la nación. Es decir, en todo el territorio de la nación, en todas las provincias, se va a aplicar el mismo código penal. No es como en Estados Unidos, vieron que el delincuente pasa de un estado a otro, o sea, de una provincia a otra, y ahí ya se liberó. Porque cada provincia dicta su código penal. Lo mismo su código de comercio, laboral, etc. Acá no. Acá rigen para todo el país. Ahora bien, ¿cómo se aplican esos códigos de fondo? Y ahí está la cuestión. Primero, la reglamentación y el control lo van a hacer los ciudadanos provinciales. Es decir, los ministerios de cada provincia son los que van a ver cómo se aplican, y se ejecutan, y se controlan, y aplican las sanciones, etc. Ahí alguien tiene prendido un audio, por favor. ¿Tendrían los códigos procedimentales, profe? ¿Los códigos de procedimiento? ¿Procesales? No, los códigos procesales directamente los dictan las provincias. Por eso. Están ligados a veces con los códigos de fondo, pero lo que yo digo es que la aplicación de los códigos de fondo la hacen las provincias. Perfecto. Las autoridades de los poderes ejecutivos de cada provincia, es decir, del gobernador para abajo. Esa es la primera. La segunda salvedad es que, ¿quién va a juzgar la aplicación de estos códigos de fondo? También van a ser los tribunales de provincia. Imagínense, a mí me echa la empresa en la que estoy trabajando. Yo trabajo en La Matanza, y no me quiere pagar la indemnización que regula el Código Laboral. La Ley de Contrato de Trabajo, que es el Código Laboral. Entonces, ¿a qué juez le voy a ir a reclamar porque no me pagan la indemnización? Va a ser el juez de primera instancia de la provincia de Buenos Aires. No un juez de la nación, un juez federal, sino un juez provincial. De primera instancia, en lo laboral, de La Matanza o la jurisdicción que sea la más cercana. Entonces, dos salvedades. Los códigos de fondo los aplican y los juzgan las autoridades provinciales. Por más que lo dicte el Congreso de la Nación. ¿Pero eso qué quiere decir? Que no los van a juzgar, no van a estar dentro de las causas que juzguen la Corte Suprema y los tribunales inferiores. Cuando acá leemos tribunales inferiores, tenemos que hacer una llamadita y poner federales. Tribunales federales inferiores. Inferiores, perfecto. Federales, no provinciales. Acá el 116 regula los tribunales federales. 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 Que pueden tener sedes en las provincias. Hay tribunales federales en provincias. Pero son federales, no provinciales. Por ejemplo, hay un caso, pongo un ejemplo, de narcotráfico en Paraná. Vieron que hubo una causa muy famosa hace poco, muy renombrada, porque quedaron presos, no sé, ex intendente y de todo. Bueno, como el delito es federal de narcotráfico, puede ir al juez federal de Paraná. Reside en Paraná, pero es federal, no es un juez provincial de Entre Ríos, por ejemplo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, entonces, esa es la salvedad. ¿Qué quiere decir? Que la Corte Suprema no se va a meter en las causas que tienen que investigar los jueces de provincias cuando aplican los códigos de fondo. ¿Se entendió esa reserva? El alcance de esa reserva. Cuando decimos todas las causas, son todas menos las de los códigos de fondo, las que mandan de los códigos de fondo. Bien. Sigo. Teníamos la Constitución, teníamos el Congreso, las leyes del Congreso, y teníamos los tratados con las naciones extranjeras. ¿Cuáles son los tratados con las naciones extranjeras? ¿Qué son? La de los tratados. Los tratados. Es de Argentina. Con jerarquía constitucional. Con jerarquía, o sea, por ejemplo, con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Hay un acuerdo sobre derechos humanos. Mírenme, soy feliz. No. Todos los tratados. No los de jerarquía constitucional. Todos. Los que tienen jerarquía y los que no lo tienen. Los de derechos humanos y los de integración comercial, acuerdos bilaterales, con los organismos internacionales, todos los tratados. Es decir, la Corte y los tribunales federales van a entender en todos los puntos que emanen de los tratados. Imagínense un caso. Un pedido de extradición. ¿Qué hace? Un país extranjero por un presunto delincuente que reside en nuestro país. ¿Sí? Viene, no sé, acuérdense Italia con, ¿cómo se llamaba? El que apresaron acá 50 años después. Uy, no me sale el nombre. Bueno, pero viene un país como Italia y dice, che, mandame a tal muchacho porque está condenado por la justicia de mi país. Extraditalo. Entonces, en ese caso, se van a ver los tratados de extradición. Porque los países firman tratados de extradición. ¿Sí? Entonces, muchas veces los delincuentes se van a países que no tienen tratado de extradición con el país de origen donde cometeron el ilícito. Lo ven en las películas. Bueno, la pregunta es, ¿qué juez va a entender en ese pedido de extradición? Bueno, va a ser un juez federal. ¿Federal? Va a ser de primera instancia, cámara o la corte en última instancia, pero va a ser un juez federal. Porque en el medio se va a tratar de analizar el alcance de ese tratado. ¿Sí? No me sale el nombre, ya me va a salir. Tengo tarea para lograr. Eichmann, dicen en el... ¿Quién? Eichmann, sí, cerquita de mi casa estaba. Ahí escribieron en el chat. Eichmann. Ah, porque no estoy viendo el chat. A ver cómo veo el chat. Un momento. Ah, Silvana Eichmann, sí, en Virreyes estaba. Exactamente. Bien. Porque yo ni lo conozco, ni de... Bueno, búsquenlo. Un poco. Y como 50 años después. Bien. Profe, también es el... Profe, disculpe, también es el caso de un... de una persona que tuvo que ver con... con delitos de lesa humanidad que vivía en el sur y que ahora que es de Alemania y que también se le pidió y como Alemania no tiene el convenio de extradición, o sea, no lo extraditan a la Argentina a pesar de que acá es que cometió el delito. Ah, reside en Alemania y Argentina está reclamando la extradición. Exactamente. Bien. Exactamente. Igualmente, exista o no tratado, siempre es un resorte discrecional del poder ejecutivo. Actúa la justicia también, pero en última instancia es el presidente el que puede autorizar o no una extradición. Esto en todos los países. Bien. Sigo con el 116. Hasta acá, hasta acá estamos hablando de todas las causas, salvo estas de los códigos de fondo. Pero ahora dice, va a conocer y decidir en las causas concernientes a... Entonces, ahora ya es algo mucho más puntual. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son? Seguimos. embajadores, embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros. Stop, De las causas de almirantazgo... Stop, stop, stop. Causas concernientes a embajadores, ministros públicos y... Cónsules extranjeros. Ahí, para entenderlo más fácil, tenemos que alterar el orden. Embajadores y cónsules, por un lado. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Del personal que está en una embajada extranjera en nuestro país. Ustedes saben que una embajada de un país en el territorio del otro se considera ¿de qué manera? El territorio donde ellos están, o sea, el consulado es como territorio de su país. Perfecto. Muy bien. Es un cachito de tu país enclavado en el otro país. Tanto la embajada como el consulado. Con el consulado puede haber alguna discusión, pero la embajada no hay ninguna discusión. Por eso, muchos se asilan políticamente en la embajada porque no puede venir el país que aloja esa embajada y sacarte por la fuerza. O sea, la policía no entra o no debería entrar. Lo sé. Sí. Perdón, una pregunta media tonta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la embajada y el consulado? Ahí vamos. No es tonta. Ahí vamos. Por eso yo les decía juntar embajadores y consules. Son extranjeros los dos. Residen permanentemente en nuestro país. Eso es importante. El consul y el embajador son siempre dos. Hay un solo embajador y un solo consul por cada país extranjero. No quiere decir que un país mande embajadores a todos los otros países. ¿Sí? Tiene que ver con las relaciones diplomáticas y tienen que ver con la cantidad de recursos que uno tenga. ¿Por qué? Tiene que tener una residencia, tiene que tener gente, pagarle un sueldo, toda la gente que asiste al embajador y al consul. Muchas veces una embajada atiende varios países limítrofes. Esto pasa en África, por ejemplo. Entonces, bueno, yo soy de Nigeria pero a la vez te doy tres países alrededor. No voy a poner un embajador en cada país. Pero lo que nos importa a nosotros es, son los extranjeros en nuestro país. Entonces. Profe, perdón. Yo que acá dice, y por los tratados que habíamos quedado que eran todos los tratados con las naciones extranjeras y esos tratados son los que van a atender estas causas que estamos hablando ahora. ¿Con esos tratados? No. Todos los tratados que firma Argentina van a ser jurisdicción federal. No van a ser. ¿No van a? Sí. No van a ser porque veo que dice, o sea, a mí lo que me como que me dio un poco de la pregunta es porque tienen los dos puntitos. Veo que dice por los tratados con las naciones extranjeras dos puntos como que se refiere a estas causas. No, tiene punto y coma. Es punto y coma. Por eso ahí tengo que hacer una pausa. Ah, el mío tiene dos puntos. Hacele la patita. Por eso ahí ustedes tienen que cortar. Ahí se corta el artículo para analizarlo, ¿no? Bien. Sí. Ah, ahora sí, claro. Bien, por eso hay que ir de a poco con este artículo. Fíjense que estamos hace una hora y vimos tres líneas recién. Entonces, los embajadores. Imagínense de Uzbekistán en nuestro país. Uno va ahí a Palermo donde están todas las embajadas o el grano está lleno de embajadas y las banderitas se fija la placa Uzbekistán. Bien. Entonces, uno sabe que ahí está el embajador uzbeco. Ese muchacho puede tener problemas en nuestro país. Es un alto funcionario con un gran currículum que habla 15 idiomas, todo, pero ahí mete la pata. Choca a alguien en la calle. Le puede pasar. No se dio cuenta. Y, bueno, y Dios no lo quiera, mata a un transeúmero. Esa causa penal para averiguación de si se le tiró abajo del auto o él fue imprudente o, es más, lo quería pisar porque era un vecino molesto. Esa causa penal, ¿quién la va a entender y resolver? Esa es la pregunta. ¿Quién tiene facultades? El tribunal federal. El tribunal federal. Un tribunal federal. Federal. Un tribunal federal. Después vamos a ver si directamente hay que ir a la corte o no. Pero por ahora nos quedamos con qué es un tribunal federal. Que puede ser inferior o puede ser la corte. Pero sí o sí va a ser federal. No va a ser, ¿qué? Provincial. Provincial. Y tampoco va a ser un tribunal de la ciudad de Buenos Aires. No, de Buenos Aires. Que se llaman tribunales nacionales. Nacionales. Después nos vamos a meter con eso. Por ahora lo dejo ahí pero para que sepan. Tampoco son esos tribunales. Bien. Entonces, tengo el embajador y tengo el consul. ¿Cuál es la diferencia entre un embajador y un consul? ¿Alguien la sabe? No. 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 El embajador es enviado por un país y el consul no sé. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Ah, bueno. El tema es la función que cumplen. Cumple, sí. Ah. Los dos son los dos son funcionarios de carrera del Ministerio de Servicio de Relaciones Exteriores. O sea, de la Cancillería. Los dos son diplomáticos o diplomáticas. Hacen todo el ingreso a la carrera al servicio exterior y después van subiendo los escalafones y llegan un momento que les dan un destino. Dicen, mirá, vas a ir a Indonesia. ¿Sí? Kuala Lumpur te tocó. Uy, qué bueno. Unas playas espectaculares, cada tanto viene un tsunami, pero está joya. me voy allá. Y te mandan por cuatro años. Y te mandan como embajador, vas a representar a tu país y de lo que vas a trabajar es en representar los intereses del país. Intereses comerciales, intereses culturales, intereses educativos, lo que fuera, pero de la nación. Sos un representante de la nación. En cambio, si te mandan como cónsul, vas a representar a tus conciudadanos. Cónsul conciudadanos. Imagínense que ustedes se van de mochileros como hace Alejandro, o se van de luna de miel, o se van de un viaje, cualquier viaje, a Kenia, van a correr con los keniatas, voy a hacer una carrera, con los keniatas y lo voy a ganar a todo eso que dicen que corren rápido. Y ahí tienen un problema porque se les perdieron la visa, porque les agarró una pandemia, porque no los dejan volver al país, lo que pasó ahora con muchos argentinos varados en el exterior, ¿a dónde iban a pedir que los repatrien, que les manden aerolíneas? ¿A dónde iban? Iban a los consulados, porque el consulado atiende a las personas. Si vos sos un extranjero, si sos un ciudadano argentino en el extranjero, y tenés un problema y vas a la embajada de Argentina, te van a decir, mire, vaya acá a dos cuadras que está el consulado y pida por el consul, que seguramente le va a ayudar y le va a resolver el tema. Ahí ya dice, tiene distinta jerarquía, el consulado representa a los ciudadanos extranjeros en el país. Claro, el consulado representa a los ciudadanos, el embajador es como más importante, representa al país. Cuando va un presidente al extranjero, lo recibe el embajador en ese país, su propio embajador, y le cuenta cómo está la situación en ese país, le presenta al presidente del otro país, etcétera. Hacen como de eso, de embajador. ¿Vieron? ¿Pero qué? Messi es un embajador de la Argentina en el mundo. Eso se escucha mucho. ¿Qué quiere decir? Que representa al país. Es una figura eso, ¿no? Simbólica. Porque el embajador, el verdadero embajador hace eso, representa los intereses en el otro país. Trata de conseguir inversiones, trata de promover al país y los beneficios y las bondades de este país en el extranjero. ¿Se entiende la diferencia? Uno al país y otro a los ciudadanos. Bien. Ahora, acá además agregan los ministros públicos. Públicos, sí. Son los ministros. Entonces, habíamos dicho, cónsules y embajadores residen en el país ¿de qué manera? Permanente. 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 Están por cuatro años. No quiere decir que no puedan ir a su país y volver, pero residen acá. Ahora, el ministro, ministro público ¿qué es? Es. Lo que está en la tip. Es. El canciller. ¿Saben qué es un canciller? ¿O una canciller? No. ¿Te figuras el canciller? Vieron que el presidente tiene asesores. Tiene asesores, no. Se llama colaboradores. Los colaboradores del presidente no son el secretario privado o la secretaria. No. Son los ministros. Los ministros son colaboradores del presidente. El jefe gabinete y del presidente. Esos ministros tienen diferentes funciones. Ministro de Trabajo, Ministro de Salud, Ministro de Economía, que es muy importante, Ministro de Turismo y así. Uno de esos ministros es el de Relaciones Exteriores. ¿Sí? Que reside en Cancillería. ¿Conocen dónde está Cancillería? Al hacia San Martín. Y en un edificio muy bonito enfrente. Ahí en Retiro. Muy cerquita de Retiro de la Plaza San Martín. Ahí reside la Cancillería Argentina. El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se le dice Canciller. ¿Quién es nuestro Canciller hoy en día? ¿Felipe Solán? Bien. ¿Quién lo dijo? ¿Mercedes? Sí. ¿Felipe Solá ex qué? Diputado. ¿Y qué más? ¿Qué fue nuestro? Fue gobernador. Gobernador. Fue nuestro gobernador en la provincia de Buenos Aires. Bien. Felipe Solá es nuestro Canciller. Cuando Felipe Solá va al exterior, va en calidad de ministro público. Es un ministro, es un ministro más. Pero acá lo importante es que es el ministro de Relaciones Exteriores. Es el Canciller. En otros países, como en Alemania, la palabra Canciller hace referencia al primer ministro. ¿Sí? Como la Canciller Ángela Merkel. Pero por lo general el Canciller es el de Relaciones Exteriores. La diferencia con el cónsul y con el embajador es que el Canciller cuando viene a nuestro país viene por una misión diplomática. Viene por un tiempito. Está unos días y se vuelve. Pero a estos efectos es como si fuese el embajador. El tratamiento que le da. Si viene el Canciller de otro país a Argentina y tiene un problema con el auto, la causa va a ser una causa que va a atender un juez federal. ¿Se entiende? Es una excepción porque cualquier otro extranjero no va a tener ese tratamiento. Pero este por el cargo que tiene y la función y por las relaciones de amistad diplomáticas y de reciprocidad se le da ese tratamiento. ¿Se entendió? Entonces tenemos que ver embajador y cónsul y después los cancilleres. Si hubiera dicho canciller sería más fácil de entender. Pero dice ministros públicos y nos puede confundir un poco. Bien. ¿Cómo sigue? Profe, disculpe, en el caso de los embajadores se hace extensible a los problemas que tenga la familia también del embajador, ¿verdad? Espere, 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 ya vamos a llegar ahí. Espere, espere, vamos a dar poco. Ya el problema, el artículo es bastante complejo. Quiero terminar al menos este artículo hoy. Vamos a seguir. ¿Cómo dice? Eso lo tenemos que ver juntos. Embajador, cónsul y canciller, todos juntitos. ¿Qué sigue ahora? De las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima. Ahí termina. ¿Alguien sabe qué es almirantazgo? ¿Un almirante? Militar de la Marina, puede ser. Sí. Esto quiere decir todo lo que tenga que ver con barcos, para ponerlo simple, todo lo que ande por los ríos interjurisdiccionales de nuestro país, por los puertos, sea entre las provincias o sea hacia el exterior, Río La Plata hacia el exterior o por el sur hacia el Pacífico, o varios puertos en nuestra costa. Todo eso es jurisdicción federal. Lo va a atender un juez federal inferior o de la corte en última instancia. Todo lo que es causas de almirantazgo. Imagínense pesca ilícita. Claro, eso le iba a decir. Detienen a un pesquero japonés que está con las orcas marinas, las ballenas y todo eso. O se detiene un barco en la hidrovía que va hacia Paraguay y se decomisa la carga que hay porque parece que es carga ilícita. Bueno, todo eso va a parar a un juez federal. Y acá no lo dice pero se extendió después esto a temas aeronáuticos. ¿Sí? Todo lo que pasa en los aeropuertos. En los aeropuertos. O si hay un avión sobrevolando que no se sabe el origen y se le pide información y se lo hace aterrizar de emergencia y se lo detiene. Todo eso va a jueces federales. Bien. ¿Qué más? Después sigue. Bien. Seguimos. ¿Qué más? De los asuntos en que la nación sea parte. Eso es muy importante. ¿Sí? La nación parte en un juicio. Si yo voy a demandar a la nación como el Estado federal no las provincias sino lo que está encima el Estado federal voy a ir a un juez federal. ¿Sí? Contención administrativa federal o veremos en qué caso me voy directo a la corte. Pero siempre va a ser jurisdicción federal. Bien. ¿Qué más? De las causas que se susciten entre dos o más provincias. Bien. Ahora, de acá en adelante lo que vamos a ver es lo que se llama relaciones de vecindad. ¿Sí? La vecindad del chavo. Chavo. Bien. Siempre va a haber una provincia involucrada o un vecino o un vecino de esa provincia. Vamos a ver. La primera, ¿cuál es? De la causa que susciten entre dos o más provincias. Bien, simple. Dos provincias se pelean. Por ejemplo, Mendoza y La Pampa por el uso de los recursos hídricos. ¿Qué hacen? Van a la justicia federal. Después vamos a ver que si hay una provincia va directo a la corte. Pero por ahora nos quedamos en justicia federal. Dos provincias entre sí o más de dos. Bien, ¿qué más? Entre una provincia y los vecinos de otra. Bien. Eso lo tenemos que grabar. Los vecinos es la provincia con un vecino. ¿El vecino de dónde? Es decir, ¿un provinciano de dónde? De otra provincia. De otra provincia. Es Salta con un jujeño. Es Chubut con un rionegrino. O es Misiones con un porteño. Nunca de la misma provincia. Si yo tengo un problema con Arba porque me está cobrando un impuesto que no corresponde y me voy a quejar a alguien y no me da bola. Entonces me voy a un juez de primera instancia. Tengo que ir a un juez de la provincia de Buenos Aires. Es mi misma provincia. Y me voy a un juez ordinario de la provincia. No puedo vivir a un juez federal. Si voy a llevar a juicio a mi propia provincia. De la que yo soy vecino. ¿Entiendes? Ahora, si yo me fui de vacaciones a Córdoba, en el medio vieron esos municipios que te hacen bajar a 20 la velocidad y me pusieron la multa. yo digo no, yo iba a 14 iba caminando y me peleo y me peleo y termino en la justicia. Como yo soy bonaerense y la autoridad que me hizo la multa es cordobesa, ahí sí puedo vivir a un juez federal. ¿Se entendió? Porque soy vecino de otra provincia. Bien, ¿qué más, Cristina? A ver, entre los vecinos entre los vecinos de diferentes provincias. Ahí son vecino con vecino de otra provincia. No está la provincia en sí, sino los ciudadanos de una y de otra. Ciudadanos o habitantes necesitan ser ciudadanos. ¿Sí? De diferentes provincias. Bien, ¿qué más? O sea, si es de la misma provincia yo me peleo con otro bonaerense tengo que ir a un juez bonaerense y lo mismo que si me peleo con la provincia de Buenos Aires. Ahora, si yo me peleo con un catamarqueño digo, te la voy a seguir a muerte y voy a un juez federal. ¿Se entendió? Los catamarqueños que nos vienen a complicar la vida. Bien, ¿qué más? Entre una provincia o sus vecinos. Contra un estado o un ciudadano extranjero. Bien, atente aquí. Primer caso, una provincia con un estado extranjero. ¿Sí? ¿Se acuerdan las papeleras? Sí. Entre Ríos con Uruguay. Con el estado de Uruguay. Bueno, ahí me voy a un juez federal. Después digo, un entrerriano, que es un vecino de esa provincia, con Uruguay. Porque el entrerriano cruzó el puente y lo detuvieron. Entonces, dice, no, vuelve a Argentina e inicia una causa contra el estado de Uruguay. Y después, es Entre Ríos o el entrerriano contra un ciudadano extranjero. Contra un uruguayo. Puede ser la provincia contra el uruguayo o el entrerriano contra el montevideano. ¿Se entendió? Sí. En cualquiera de esos casos, me voy a la justicia federal. Todo lo que vimos aquí en el artículo 116 son las bases de la justicia federal. La justicia federal la tenemos que distinguir de la justicia provincial. Son los dos grandes campos que tengo que ver por separado. Después está el capítulo de Ciudad de Buenos Aires, pero ya lo vamos a estudiar. Pero lo que es 100, 100, 100% claro es que provincias y lo federal. Lo federal puede estar, decidir en una provincia, pero no deja de ser federal. Es decir, de la nación, del estado federal. Bien. Cada vez que tengo alguna causa de todas las que están ahí nombradas, me voy a un juez federal. y si no sé a dónde tengo que ir, me voy a un juez de primera instancia. ¿Lo entiendes? Siempre tengo que arrancar por un juez de primera instancia. Si no hay nada, otra norma que me diga otra cosa, me voy a un juez de primera instancia. Federal. Puede ser en lo civil y comercial, puede ser en lo laboral, puede ser en lo administrativo, lo que fuera, pero federal. Vamos rápido a ver el 117. Y que no sea Cristina, alguien más que lea. Profeo. Erika, dale, adelante. Artículo 117. En estos casos, la Corte Suprema ejercerá... Stop, stop, stop. ¿En cuáles casos? En los que estábamos hablando anterior. Bien, ahí hay que poner la manito para arriba, ¿vieron? Como en el chat. En estos de acá arriba, del 116, es como si fuese un punto seguido del 116. En estos casos que acabamos de mencionar, ¿qué pasa? La Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. Entonces, entonces, Elena, dicen los que versen en estos casos, en los casos del 116. O sea, toda la justicia federal del 116, ahí la Corte va a ejercer su jurisdicción, o sea, va a actuar la Corte por apelación. ¿Qué quiere decir apelación? ¿Yendo a la segunda instancia? No estar de acuerdo con una sentencia, se apela. Cuando yo hablo de apelación, quiere decir que yo llego de manera derivada. Tengo que ir haciendo el escaloncito y el escaloncito, subiendo la escalera. Tengo que ir a jugar de primera instancia, después tengo que apelar a una segunda instancia, y después en todo caso llego a la Corte como tercera instancia. Es decir, no puedo decir cómo. Es lo que pasó, ¿no? No a la Corte Federal, pero sí en el caso FAL, cuando intervino el Tribunal Superior de Chubut, porque la mamá de la nena fue primero a una primera instancia, se lo denegaron, fue a una segunda y por último hizo una apelación a un tribunal superior. No caso federal, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no nos embarra en la cancha. No es lo mismo. No, pero en el proceso, profe, teniendo en cuenta los que se tienen que tener, o sea, los pasos a seguir, a eso me refiero. Si lo traemos a esto que estamos hablando, yo veía un juez federal de primera instancia, después me voy a una Cámara Federal, Cámara Federal, por ejemplo, la que juzgó a las Juntas Militares, es una Cámara Federal Penal de la Capital Federal, y después en todo caso puede ir a la Corte en tercera instancia, se va a cortar otra vez. Pero quiere decir, cuando es apelada jurisdicción por apelación, no es jurisdicción de qué tipo, ¿cómo se llama? Cuando no es por apelación. ¿No es jurisdicción federal? Originaria, profesor. No es originaria, no es originaria, no voy directo a la Corte, tengo que ir subiendo a la Corte.